Esto es StumbleGuys, pero hoy vamos a estar consiguiendo esta nueva skin exclusiva de aquí Que solo el 1% jugadores tienen la opción de tenerla Pero antes te reto que dejes tu like si te gustan todas las nuevas skins Estás sacando StumbleGuys Y recuerda que en este vídeo vamos a estar sorteando 5.000 gemazas Para todos los que comentéis vuestro nombre de StumbleGuys en los comentarios Y hayáis puesto ya mismo de nuevo mi código JohnBTC en la tienda de StumbleGuys Habrá 5 ganadores ¡Sí! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal El que se cobriste en el título y en la videatura chicos En el día de hoy vamos a estar consiguiendo la skin que solo el 1% de personas puede conseguir Y dejadme que os explique Y es que aquí en la región de Europa al menos ha salido esta ruleta de aquí de la tierra Y es que tiene tanto la skin de Gaia como la skin de Mr.Buzz Que es esta de aquí verde Como la skin del reciclaje Pero esta ruleta solo la aparecen a uno de cada 100 personas No sé por qué razón ha hecho StumbleGuys Pero te aseguro que si tienes esta ruleta Debes girarla poniendo mi código JohnBTC para que te toque Y es que os lo voy a demostrar que no en todas las cuentas está Por ejemplo en esta cuenta de aquí región Asia Ni siquiera tengo ninguna de las otras ruletas Es decir no están todas las regiones Así que vamos a aprovechar que la tenemos Y vamos a conseguirla Pero antes voy a darle mi ruleta gratis ya mismo A ver si por favor nos toca hoy algo Hoy puede ser mi día de buena suerte Ya que me has dejado una ruleta achetada Y hay un montón de emotes de patada Oh, oh, nos toca la skin del P No, casi nos toca la skin del Piggy La skin del cerdito rosa Pero no ha podido ser Al menos nos hemos quedado cerca Eso es una buena señal Y ahora sí chicos Vamos a tratar de conseguir Los nuevos skins De El planeta tierra Una de ellas es del planeta Que es la de Gaia Que muchos pensaban que iba a ser una skin del horóscopo ¿Te imaginas que me toca? Oh, a la primera A la primera Primera skin desbloqueada No me lo puedo creer Primera ruleta Y nos dan una nueva skin Que es la skin del reciclaje Para cuidar y salvar el planeta tierra Así que obviamente nos la equiparemos Y vamos a probarla en una partida Para poder seguir girando más ruletas De estas nuevas Me la voy a jugar Voy a meterme en este modo de juego Que es solo una ronda Y por lo tanto en el mapa que toque Como este de aquí Solo hay un ganador entre 32 jugadores Mirad que locura la gente Con la skin de la banana que regalaron Vamos, vamos, vamos Mírale El banana güey cumpleañero Bueno, 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 bueno Oh, la skin de la abeja Esta es nueva Pero yo voy con la skin de reciclaje Porque hay que reciclar chicos Ya lo sabéis Pum Vaya leche le he dado Buenísima, buenísima, buenísima Vale, Jombie Tienes que seguir así Tienes que seguir así Y tratar de ir eliminando a gente poco a poco Casi te cargas a esa Poquito a poco y con calma Mucha cabeza, Jombie Si te eliminas Has perdido para siempre Es solo una ronda Casi me caigo Casi me caigo Qué bonita es la skin de reciclaje Chicos Creo que esta skin Sí que la voy a utilizar bastante ¿Creéis que es Mr. Stumble? El que está dentro Oh Se han eliminado ellos solos Se han eliminado ellos solos Ya van 15 eliminados Por favor Si quedo en el top 5 Sería un logro Sería un gran logro Quedar en el top 5 Aunque sea Quiero seguir girando la ruleta 59 segundos Atentos Pum Uno eliminado ¿Cómo? ¿Cómo? ¿El dado no pega nada duro ya o qué? Pum Bro Bro Que me voy a eliminar Que quedan 48 segundos 46 47 Pum Empuja Empuja Se cae Madre mía Todos los rivales están ahí al fondo No sé si llegaré ¡Sí llego! ¡Sí llego! ¡Tírale, Jombie! Casi tiras el conejito 30 segundos Vaya pedazo de partida Me gusta mucho este evento, eh Vale Me faltan 3 rivales ¿Uno fuera? ¡Sí! ¡Uno fuera! ¡Uno fuera! ¡Por favor, por favor, por favor, Jombie! 20 segundos Te tienes que cargar a dos ¡Pum! ¡Vamos! ¡Me queda uno! ¿Pero por qué no se mueven? Tienen miedo, tienen miedo, tienen miedo ¿Cómo puede ser? ¡No! ¿Por qué? Perdemos la partida Pero quedamos segundos Que está muy, pero que muy bien Y ahora sí que sí Podemos seguir girando ¡Más ruletitas! Así que vamos directamente A por nuestra segunda ruleta ¡Exclusiva! De 1% De posibilidades De que nos salga La skin mítica Y ahí se acaba de pasar Se nos ha pasado Y ya por mucho que Es que da igual No nos va a tocar Tiene que caer justo, justo, justo En esa parte de la ruleta Tiene que frenarse ahí Porque mirad Ya se ha pasado A ver si vuelve, a ver si vuelve A ver si... ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto! ¿Otra vez la misma skin? ¿Otra vez la misma skin? ¡Vamos a darle dos tiradas de una! ¡Son 500 gemas! ¡Vale mucho esta ruleta! Pero puede ser que la consiga... ¡Vamos! ¡Qué cerquita, qué cerquita, qué cerquita! ¡Es conseguir la skin exclusiva! ¡Vamos, vamos, vamos! Esta skin mítica, Jumbi Muy poca gente la va a tener Tienes que ser de los primeros en tenerla ¡Sí! ¡Sí! ¡No! Papachi ¡Os ha tocado la misma skin! ¡Nos están trolleando! ¡Tres tiradas! ¡750 gemas! ¡Se me está yendo la cabeza! ¡Y... ¿Bro de nuevo? ¡Me están trolleando! ¡Es para que déjeme girar la ruleta y no consiga la skin! ¡Pero no me voy a rendir! ¡Ojo esta skin, eh! ¡Nah, ya la tenía! ¡No vas a conseguirlo! ¡Está en Belguis! ¡No! ¡Se ha pasado de largo! ¡Pero vuelve! ¡Vuelve! ¡Sí! ¡Sí! ¡Frenate! ¡Cinco tiradas ahora! ¡En estas cinco nos tiene que tocar! ¡No! ¡Casi se acerca! ¡Vale! ¡Esta no la tenía! ¡Esta no la tenía! ¡La del heladito! ¡Pero a ver! ¡Nah! ¡Venga ya! ¡Necesito que se frene justo en la zona idónea! ¡Que sería! ¡Esa de ahí! ¡Esa de ahí! ¡Casi! ¡Nos vuelve a tocar la misma! ¡Esa skin ya la tenemos, chicos! ¡No! ¡No! ¡El unicornio! ¡Necesitamos la mítica! ¡O al menos la legendaria! ¡Que la legendaria es... ¡Nah! ¡Se pasa de largo! ¡Se pasa de largo! ¡Diez tiradas! ¡Se me ha ido la cabeza! ¡Pero es que la quiero! ¡La quiero! ¡La quiero! ¡No! ¡Te estás quedando muy cerca! ¡Te estás quedando muy cerca! ¡En cualquier momento nos puede salir, eh, chicos! ¡Estoy muy ne... ¡No! ¡Se pasa! ¡Se pasa! ¡Otra vez al troll! ¡Vamos! ¡Ya creo que cinco tiradas! ¡Nos quedan otras cinco! ¡Y se vuelve a pasar! ¡Ay, ay, ay! ¡Mr. Stumble! ¡Es tu momento de darnos suerte! ¡No nos has dado suerte! ¡Es la última! ¡Es la última, Mr. Stumble! ¡Dile algo a cámara! ¡Dale la esquina explosiva, zombie! ¡Please, please, please, please! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Al lado de la nueva! ¡Voy a hacer algo! ¡Le doy diez tiradas y esquipeo! No me ha tocado nada, no me lo puedo creer. ¡Estras dos mil quinientas gemas y esquipeo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué robo! ¡Estras dos mil quinientas! ¡Me estoy arruinando, por favor! ¡Que me toque ya! ¡Pero qué! ¡Esquipeamos diez tiradas más, por favor! ¡No tocan, chicos! ¡Os lo dije! ¡Ya no solo es difícil que tengas esta ruleta en tu cuenta! ¡Sino que es difícil que te toque! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Por fin! ¡No sabía ni cómo reaccionar! ¡Me he quedado mudo por un segundo! ¡Me ha tocado! ¡Me ha tocado! Es que literalmente he tenido que girar desde mi cuenta secundaria en la que tengo todas las gemas que os regalo siempre, ya lo sabéis, chicos. ¡Aquí sí! ¡Aquí sí he conseguido mi tercera mítica! ¡La skin de Gaia! ¡La skin de... ¡El mundo! ¡Pero es que nos falta una! ¿Qué es? ¡La skin de Mr. Booth! Y antes de jugar con Gaia, tenemos que conseguirla. ¡No me lo creo! ¡Acabo de esquipear y me ha vuelto a tocar el reciclador y Gaia de nuevo! ¡Puede ser que ahora nos toque! ¡Atentos! ¡Chicos, es que no toca el Mr. Booth 4% de posibilidades! ¡Mr. Booth, por favor! ¡Mr. Booth, me estoy gastando muchas gemas de esta cuenta secundaria! ¡Vamos! ¡Nos toca también Mr. Booth, chicos! ¡Ya tenemos todas de esta nueva ruleta! ¡Ahora también me aseguro de que tengo mi código puesto efectivamente! ¡Y voy a comprar también estas skins de aquí, como esta de aquí! ¡No la compramos! ¡Soy el mate para adentro! ¡Da un poco de asquito! ¡Y a ver cuál más hay! ¡Cuál más hay! ¡Cuál más hay! ¡La del monito también la compramos por 400 gemas! ¡Y también la del sándwich cotinero! ¡Todas las skins nuevas compradísimas! ¡Ahora es el momento de jugar con la skin número 2 más exclusiva! ¡Mr. Booth! ¡Y obviamente lo teníamos que probar en Blockdash! ¡Legendario, chicos! ¡Torneito de Blockdash! ¡Tres rondas contra gente super pro! ¡Me he puesto solo el emote del dado, eh! ¡Lo demás, puro baile! ¡Mirad! ¡Así que con el emote del dado tenemos que hacer catástrofes! ¡Madre mía, chicos! ¡Mira! ¡Tenemos que hacer cosas así! ¡Casi me cargo a dos! No llega a salir esta oleada y me los cargaba ¡Pum! ¡Uy! ¡Casi te doy esqueletillo! ¡Casi te doy esqueletillo! ¡Y mirad cómo se ve esta skin! ¡Todo verde! ¡Y con un... ¡Oh! ¡No, no le he dado! ¡Qué pena! ¡Pero lleva un Smoking guapísimo! ¡Vamos! ¡Me acabo de cargar uno más! ¡Están siendo humillados! ¡Todos mis rivales están siendo humilladísimos! ¡Pero necesitamos eliminar a más, eh, chicos! ¡Faltan tres por eliminarse! ¡Toma ya! ¡Me acabo de cargar al jabalí! ¡Me acabo de cargar al jabalí! Vale, y esta skin está muy chetada Y el hemotildado también ¡Qué pena! Vale, atento, chicos El truco más insano del mundo ¡Chocar con el pincho! Este todo es el mundo, se lo sabe ¡Pasamos de ronda! ¡Y obviamente la segunda ronda! ¡Están bien en Blockdash legendario! ¡Y solo quedamos! No sé por qué ahora es de 16 jugadores El evento de Blockdash legendario La verdad que no Tiene sentido ¡Uy, uy, uy! No me lo puedo creer que no me salen los protips, zombie ¿Te imaginas que me llego a eliminar así de fácil Como un noob en la primera oleada? No, no, no Yo de verdad que me retiro de Stambel Es broma, que no me voy a retirar Pero ahora sí que sí Debo de hacer una salvada Para demostrar mi insanidad, chicos Debo de hacer una salvada Para demostrar mi insanidad ¡Y pasará por la siguiente skin! ¡Vamos! Estoy que me salgo, tío Esta skin me está dando superpoderes Lo siento a los que os he dado, eh Pero es que el dado Hay que usarlo sabiamente Hacia los que se lo merecen ¡Uf, qué leche le he dado! Mr. Booth, ¿qué tal estás? Oye, yo no entiendo lo que es esto ¿Es un señor Que se ha convertido en arbusto O algo por el estilo? No sé, pero no tiene sentido Pero está muy guapa, eso sí ¡Ah, qué malo, Jombie! No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡Suelto! ¡Pum! ¡Toma! ¡Uh, Mr. Beast! ¿Sigues vivo de milagro, Mr. Beast de oro? Y ahora sí te eliminas ¡Doble! ¡No! Mrs. Stambel, ¿cómo sigues viva? No te la crees ni tú No te la crees ni tú ¿Cómo sigues viva, Mrs. Stambel? Me cago en todo Tenemos que hacerlo bien ¡Oh, frenamos con el baile! Estoy que me salgo, chicos Estoy que me salgo Eso es porque quiero usar La skin más exclusiva de todas Y sé que vosotros queréis verla en partida Por si tenéis esa ruleta Comentádmelo y decidme Zombie, a mí sí que me ha salido Esa ruleta en la tienda Necesito saber si todos la tenéis Si a algunos no os ha salido Dependiendo de donde viváis O en qué región estéis Ahora sí, la final La partida más importante ¿Dónde se decide todo? Antes en Bombardío Hemos quedado segundos No podemos volver a ser unos segundones Esto tiene que terminar cuanto antes Y para ello Tenemos que usar El dado Atentos ¡Uy, qué pena! Esa era una kill asegurada, bro Esa era una kill asegurada Mirad, este también ¡No! ¡Qué malo eres apuntando! Oye, no me había fijado Pero se le van cayendo hojas de la cabeza Es como un arbusto, tío ¡Qué buena! ¡Qué buen dado! ¡Qué buen dado! ¡Empuja, empuja, empuja! ¡Ah, qué pena! Llega a salir un bloque de pinchos Y creo que este pibe estaba eliminado, ¿eh? ¡¿Cómo?! Me la ha esquivado ¿Cómo sabías que te iba a tirar el dado? ¡Qué rata! Vale ¿A cuál podemos eliminar? ¡Este! ¡Uy! Porfa, que solo te quedan dos, zombie Antes de que vengan los bloques de pinchos Tienes que cargártelos Sea como sea Vale A este, a este, a este ¡Sí! ¡Vamos! ¡Uno fuera! ¡Solo me queda! ¡Solo me queda el esqueletillo! ¡Oh! Me acuerdo de él en la primera ronda ¿Qué? ¿Quería golpearle? ¡Uy! Casi le doy el dado de mi vida ¡Es el dado de mi vida! ¡Y la partida de mi vida, cracks! Hay que conseguirlo ¡Pum! ¡Qué poco ha faltado! ¡Qué poco ha faltado! No se la cree ni él, eh Como explote bombas Me rayo Se ha caído Se ha caído Está eliminado Es imposible que se haga una triple salvada No, no, no Que me muero yo antes ¡Vamos! ¡Viva a eliminar! ¡Y gano la partida con la nueva skin de Mr. Booth! Reto conseguido Así que toca pasar a por la skin Que todos estabais deseando Es la skin de Gaia La señorita Planeta Tierra Tiene todas las cosas así azules como de agua Un arcoiris en la cabeza Una flor guapísima Y un montón de flores ¡Nenúfares por el cuerpo! ¿Sabéis qué? ¡Me la juego a un evento de todo o nada! Una sola partida ¿Por qué ponía duelo? ¿Es uno para uno? ¡No me lo creo! Me he metido en uno para uno, creo A ver, a ver, a ver El peor mapa de la historia Ya ni me acordaba que existía The Other Side Es uno para uno No me lo puedo creer Vale, chicos Creo que lo podemos hacer Creo que lo podemos hacer Mirad, atentos, eh Le damos con el dado Y así se va eliminando ya Tenemos cinco vidas Acordaos Ya no me acordaba de cómo funciona Buenísima, Jombie Buenísima Qué bueno eres en este mapa, ¿verdad? Qué bueno eres ¡En este mapa! Y paso por el medio Cuando nadie se lo esperaba Cuando nadie confiaba en mí ¿Dónde está? ¿Se habrá eliminado ya una vez? Yo digo que mínimo se ha eliminado una vez este Mira ¡No! Me acabo de eliminar yo otra vez Me acabo de eliminar yo una vez Vale, chicos Hay que hacer el truco Hacia arriba y hacia aquí ¡Oh! Casi lo era ¡Que era con la pelota, Jombie! ¡Que era con la pelota y no tienes...! Me he eliminado ya tres veces Me quedan dos vidas Chavales, he perdido Chavales, he perdido, ¿verdad? He perdido Sí ¡Y salen gallinitas! ¡Ay! Sigo vivo ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¡Sí! ¡Sí! Es mi oportunidad Es mi oportunidad Se ha tenido que... ¡Se ha eliminado otra vez! Vale, creo que tenemos las mismas vidas, ¿eh, chicos? Yo creo que este crack se ha tenido que eliminar mínimo dos veces Subimos en este coche Nos subimos a los bloques de Blockdash Los subimos por encima Perfecto Vale, al trampolín, Jombie Al trampolín Todo lo que sea saltar Me conviene Casi me caigo Casi me caigo ¿Se ha eliminado de nuevo? Vale, hay que eliminarle ¡No! ¡Puah! ¡Pero ganó la partida! ¡Increíble! Ganamos la primera partida Con la skin del mundo Gaya Y ahora quiero jugar Otra, pero... En 32 personas Y solo hay un ganador Eh, antes me he quedado Con las ganas de ganar Y nos toca La balance Pico mapa Para enfrentarse Contra 32 personas Lo malo Que no tengo el campo de fuerza Ni la invisibilidad Guau, 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 guau Gaya Sé que tú eres de agua Sé que eres de la tierra Pero No puedes tocar la lava, ¿vale? Sé que la lava Te quema Te quema Y te elimino la primera Bien Nos hemos cargado ya Oh, no Hay que tener cuidado, chicos Cualquier puñetazo Nos lleva a la ruina Casi me cargo al leónidas Venga, va, va, zombie Muévete por donde no haya nadie Muévete por donde no haya nadie Se acaba de caer el demonio de amante ¿Veis? Con tanta gente La gente se pone nerviosa Pero nosotros tenemos que ir desplazándonos Para que nadie Nos golpee Vale, casi me elimino yo solo No pasa nada Pum Otro golpe más Voy golpeando El dado es bueno Pero no tan bueno Aquí me tendría que haber puesto el puño Pero es que Yo creo que con el dado Me basta Pum Dale, zombie Dale, dale, dale Alguien, dale, alguien No, qué mal dado Qué mal dado has tirado Qué mal dado has tirado Frenamos Con el emote baile Nadie nos ve Nadie nos ve Somos ninjas Somos ninjas Slashkin Ya va por la victoria Uy, casi me caigo Oye Solo quedan nueve Ocho personas Este se la va a jugar Pum Uy, la he fallado La he fallado Ya me ha pillado Ya me ha pillado las intenciones Pum Bro, cómo no te caes Cómo no te caes Soldadito Se cae Llegan los bloques finales Llega lo épico Llega lo épico Y aquí como me metan un puño Sí que estoy fastidiado Le hemos dado Le hemos dado Le hemos dado No se ha caído Sí se ha caído Sí se ha caído Nos quedan dos rivales Nos quedan dos rivales Solo un rival Solo un rival Dinamitron versus Jombie Dinamitron versus skin exclusiva de Gaia Dos skins exclusivas Enfrentándose entre sí Y le meto un tiro Con el dado increíble Que la mandamos para el lobby Ganamos a 32 jugadores Con la nueva skin exclusiva Chicos Qué afortunado me siento De tenerla De haber hecho Esta épica partida Guau Qué locura de vídeo Espero que os haya gustado Ya sabéis Todos que os digo Yo me te he de la tienda Y nos vemos mañana Con otra locurita Por el canal Adiós Chau 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 Chau